sí que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues en esta ocasión quiero presentarles un espejo retrovisor con cámara integrada de cámara para grabar por delante y cámara de reversa bueno este espejo lo acabo de adquirir y se los quiero presentar se los quiero enseñar vamos a ver primeramente sus características bueno gente pues aquí ya tenemos el espejo y vamos a echarle un vistazo sale bien bien pues esto es todo lo todas las piezas que trae todos sus componentes bien este bueno aquí está el espejo miren esta es la cámara de reversa como podemos ver trae cuatro sensores cuatro luces para cuando se activa la reversa en prenden aparte tres sensores contra para la oscuridad sale bien bueno aquí tenemos la conexión de del para el vídeo de la cámara esta va hasta la parte trasera del automóvil son como unos seis metros y aquí tenemos la para la alimentación de la cámara este va conectado a los 12 voltios y es el la conexión este es usb bien bueno pues la conexión aquí trae las conexiones para la cámara aquí está el usb la entrada de vídeo y la tarjeta la la tf card o la micro micro sd sale bien aquí va conectado el encendedor perdón la alimentación que va directamente al encendedor o al mechero sale bien ahí vemos ahí vemos ahí vemos que entra bien perfecto esta es la entrada de vídeo aquí entra que es la cámara de reversa ahí está y la cámara de reversa aparte va conectado a este cable a esta conexión así quedaría así quedaría así quedaría la conexión y vean estos ganchitos con estas ligas se 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 gancha de del retrovisor de los retrovisor original sale se agancharía de esta manera para que quede fijo y como podemos ver aparte es muy delgadito el espejo este tiene muy buena estética esta es la cámara trasera voy a quitar los cables estos perdón esta es la cámara frontal como pueden ver esta cámara la podemos ajustar al ángulo que queramos bien como les decía la cámara es muy delgadita perdón el espejo está muy bonito me gustó mucho y esta es la parte la parte del espejo miren aquí le voy a quitar el ule este para que se vea bien miren aquí está la parte de la donde va la donde enciende la cámara la pantallita perdón son 4.3 pulgadas más o menos como 10 centímetros muy buen tamaño el espejo tiene una una como un color azul azul esto es para que cuando los carros de noche pues este no des no nos deslumbren este está muy bien este el color también se ve muy bonito y este vamos a ver este sus características principales sale la cámara la pantalla perdón va a medir 4.7 pulgadas o 10 centímetros más o menos aproximadamente sale el espejo mide como 30 centímetros es muy buen tamaño este va a grabar en full hd o 1080 pixeles el ángulo frontal de su cámara frontal va a medir 170 grados casi todo el frente este casi los 180 grados si la visión nocturna los sensores para que se vea bien de noche su cámara para para las los vídeos va a soportar máximo 32 gigabytes este va a ir grabando en secciones de 10 minutos una vez que se llene la memoria se van a ir borrando los vídeos anteriores sale para detección de movimiento en la noche podemos dejar la cámara conectada al encendedor y puede estar registrando pues cualquier detalle si hay algún algún golpe al vehículo o algún choque se va a activar este la grabación en automático sale bien también quiero mencionarles que por ejemplo aquí en la pantalla principal trae la fecha como pueden ver trae la fecha aquí en esta en esta esquinita trae el símbolo de conexión de energía y aquí trae más información sale bien bueno pues para entrar al menú principal oprimimos esta tecla sale y aquí vienen los ajustes bueno aquí podemos elegir este el ajuste que queramos si bien trae aquí para el color la fecha este detección de movimiento etcétera bueno gente pues como podemos ver este el espejo está muy completo me gustó mucho la cámara para ir grabando tanto de frente como la reversa si bien bueno gente pues aquí ya conectamos la cámara de reversa vamos a ver cómo funciona como les dije anteriormente aquí va la va la conexión del encendedor al automóvil sale bien esta es la cámara de reversa aquí entra el vídeo aquí va va conectada y bueno como vemos vamos a apagar la cámara ahí la encendemos bueno aquí está la cámara frontal y en esta pequeña en la cámara de reversa sale bien bueno este yo aquí conecte la el espejo para para poder conectar la cámara de reversa pero es como si fuera la batería del automóvil sale bien bueno entonces este cable es el el positivo de la cámara que necesita 12 voltios nosotros al meter la reversa este vamos a vamos a conectarlo a 12 voltios automáticamente sale y ahí prende la se activa la cámara de reversa en automático vea voy a conectar el cable una dos tres y se activa la la camarita bien este bueno ahí está activada la cámara como podemos ver vale bueno como podemos ver este la imagen está está muy buena se ve muy muy clarito este ahí están las líneas de estacionamiento también como se puede ver bueno pues esta esta cámara va en la parte inferior o cerca de la placa o en la defensa en el lugar en donde ustedes quieran conectarlo sale bien bueno desconectamos la bueno desconectamos la soltamos la reversa por así decir se desactiva y se vuelve a activar la cámara frontal la cámara frontal la cámara frontal y en este recuadro está la cámara de reversa vale bien gente pues este es muy sencillo también la conexión no tiene ningún chiste vale 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 vale